Ahora Es una pena que tú seas así Que no te guste ser llevada por la vuelta Te entiendo como tú pretendes ser feliz Con esa idiota que te trata una cualquiera Un día que a la falta de amor Y no lo digo con el pecho aunque parezca Es equivocarte al elegir entre él y yo Pero me vas a repetir la vida entera Te va a doler, a ti a temprano ya verás Lo que te toca Con tus piernas ya no deciden y te abandoné Te descubrí con amargura que tiene a otra Te va a doler, como te está abriendo ahora Que me llegas Pero este amor no me parece Para siempre Y todo el tiempo de esta vez Me golpe y fue ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡¿Qué rico! Equivocarte al elegir entre él y yo Pero me vas a repetir la vida entera ¡Todo el mundo, todo el mundo! ¡Bien fuerte, bien fuerte! Te va a doler Como me has dado bien para ahora Que me tengas Pero este amor no es tarde Para ti esperé Y te lo siento de una vez Me contigo en Ahora sí Yo sé que te va a doler Tarde o temprano ya verás lo que te toca Cuando tu piel no necesite Cuando te bese la boca Yo sé que te va a doler Como me has dado bien para ahora Que me tengas, que me tengas Y así que no te importa Yo sé que te va a doler Te duele lo que tu me hiciste Me duele lo que tu me hiciste